Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Sí, sí, hay que bailar, hay que bailar Pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante Pues bueno, pues bueno, pues sí Esta canción se llama, se llama, se llama Se llama Deliciosas Sí, 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 sabéis por qué Os voy a contar en esta canción Esta canción se llama Deliciosas 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 Sí, 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 sabéis por qué Porque, porque, porque esas chicas Esas chicas Esas tías Esas mujeres buenas Sí, 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 deliciosas Deliciosas Se llama esta canción Porque las tías Son Deliciosas Son Deliciosas Sí, sí, se ponen Se ponen a mover Se ponen a mover Se ponen a mover Sí, sí, sí Y que mueven Que mueven Mueven, mueven, mueven Mueven, mueven Todo ese esqueleto Sí, sí Con esa molla Esa chiche buena Se, se Un paso Para adelante Un paso Para atrás Un paso Para adelante Un paso Para atrás Se, se, se Y como se mueven Se mueven Se mueven Se mueven Deliciosas Esas Tías Deliciosas Mujer buenas Se, se Que son Deliciosas Se, se, se Un paso Para adelante Un paso Para atrás Un paso Para adelante Mira como Se mueve Ese trasero Ese trasero De esas Deliciosas Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Como se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se, se, se Se, se, se Pues tienen 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 Un trasero Unas tetonas Unos cacho Mulo Una belleza 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 Y son Deliciosas Se, 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 se Y las capas Tienes Se llama Deliciosas Porque esas Tienes Te dejan Un gusto Un gusto Delicioso Por eso Las llamamos A las Tienes Deliciosas Son Tremendas Y ese trasero Y ese trasero Delicioso Y ese mejillo Delicioso Y esas Cacho Pecho Esas tetonas 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 Esas Esas Están Deliciosas Se, se, se Un paso Para adelante Un paso Para atrás Un paso Para adelante Un paso Para atrás Pues bueno Pues bueno Pues, pues, pues Pues nada Nada, 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 nada Porque yo soy De J. Martínez Tenemos un año nuevo Que es 2018 Y aquí sigo En Franzo Y no paro De producir música ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.